La guapa Ceci nos presenta este Chevrolet Spark paquete B modelo 2015 en color Blue Tenin. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión manual, estéreo con radio AM, FM, Bluetooth, aire acondicionado y dirección hidráulica. Llévate este Spark por tan solo $120,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.